Tiene la palabra el diputado Héctor Félix Pirrín. Muchas gracias, presidente y demás miembros del bufete directivo. Colegas, diputados todos. Por segunda ocasión, quiero referirme al tema que durante esta semana se nos ha estado involucrando en los medios de comunicación. Digo en los medios de comunicación porque todavía no he recibido ningún tipo de notificación al respeto en que yo pueda ser vinculado. Yo hablé en la semana y dije que estoy, he estado a la disposición del Ministerio Público para que se me investigue en cuanto a los hechos que se nos imputan en los medios de comunicación. Nosotros dijimos que nos despojábamos de la inmunidad parlamentaria para que el Ministerio Público pueda actuar en todas sus anchas en cuanto al caso nuestro. Lo dijimos y lo reitero, ahora bien, nosotros somos vecinos, estamos a una esquina del Ministerio Público. Yo no tengo dónde me comuniquen, no tengo cómo transportarme. Yo le voy a dar mi dirección y cómo localizarme en cualquier momento. Yo, que sigo haciendo mi vida normal en el Congreso, como diputado, estoy en la oficina 402 de este edificio. Cuando quieran, ahí voy a estar o me pueden citar o me pueden llamar. En mi casa, que vivo en el barrio Las Caobas, de aquí, de Santo Domingo, por más de 20 años, 21 años exactamente, estoy viviendo en ese mismo lugar, en el barrio Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. Manzana 43, número 9, ahí me pueden ubicar también. En Oviedo, mi pueblo natal y mi provincia de Pedernales, mi casa materna, donde casi nací, donde viví, donde hice mi infancia, todavía vivo ahí mismo. En toda mi vida no he acumulado riqueza, nunca he estado en nada que me pueda afectar, ni que puedan decir que Pirrín es cómplice de nada ni de nadie. Tengo cómo justificar cada centavo que gasté en mi campaña y cada centavo que he gastado en todas las campañas. Yo soy de los diputados que aquí cobra un peso, porque inmediatamente llegué, inmediatamente llegué, lo primero que hice fue irme al Instituto del Legislador a buscar 6 millones de pesos para pagar deudas. El vehículo que tienen, que me quitaron, mírelo ahí, del Banco de Reserva, 3 millones de pesos. Ahí se debe, ese vehículo es del Banco de Reserva. Quiero seguir justificando. Cooperativa de Pedernales, ahí tengo una deuda también. Cooperativa del Progreso, ahí tengo otra deuda. Yo lo que he acumulado ha sido deuda con esta vaina. Y realmente, lo que me ha pasado a mí, yo no andaba con un delincuente, yo andaba con un exdiputado que tenía 18 años en este Congreso y que todos ustedes saben quién es y todos ustedes lo conocen. En ese momento, lo que me pasó le podía pasar a cualquiera. ¡A cualquiera! Todo el mundo sabe cuál era mi relación con ese exdiputado y hasta el momento director de Comunidad Digna. Yo no andaba ocultando a nadie, yo no fui a buscar delincuente. Yo andaba en ese momento con un hombre conocido por todos. Mi familia ha sido afectada con esta situación. es lo único que yo realmente reclamo. Que se le devuelva el honor a mi familia. Que investiguen. Que busquen si realmente existe alguna transferencia o algún chele a un centavo de la cuenta de uno de esos imputados a mi cuenta. Si existe algún cheque. Yo soy un hombre limpio. Me ha costado mucho porque el de abajo no puede progresar. El de abajo siempre está pisado. Yo he venido a este Congreso tres veces y ha sido bajo esa misma circunstancia. Incluyendo incluyendo mi casa que le he hipotecado. Yo creo en una justicia limpia. Creo y estoy de acuerdo con la independencia de la justicia. con un ministerio independiente que actúe pero que actúe bajo la justicia. Que primero investigue y luego someta. No que voy a someter. No que primero te ensucien los medios porque a mí me ha costado mucho sacrificio en mi provincia mantener mi honorabilidad. Presidente usted como máximo como máxima autoridad de todos nosotros de acuerdo a lo que dice la constitución y el reglamento como yo no tengo a donde me comuniquen yo vine en un taxi aquí ahora mismo porque tenía otro vehículo y el vehículo en la semana pasada fue accidentado. Yo vine en un taxi y me voy a seguir andando en un taxi en taxi porque ante esta situación no creo que nadie se preste a andar conmigo y a darme una bola. Ante usted le pido que sirva de canal para que cuando ellos entiendan que yo debo estar en el ministerio público usted le autorizo a que me mande a que me lleve que haga lo que sea porque estoy en disposición de ahora mismo salir para allá si me mandan a buscar sin respetar inmunidad porque ya eso de inmunidad no existe aquí todos los legisladores tienen que estar conscientes y tienen que andar siempre pensando por dónde van a caminar y por dónde van a caminar porque eso no existe yo duré ocho horas preso a mí me esposaron aún identificándome que era legislador y eso no valió para nada así es que continúen las investigaciones de la misma forma que lo han hecho sin respetar ningún tipo de inmunidad porque no la tengo ni la necesito para defender mi honorabilidad muchas gracias presidente gracias querido diputado gracias 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 Gracias.